Señoras y señores, me llegó mi placa de YouTube, señoras y señores, hombre, una gran alegría para mí, esta placa te lo dan a los 100 mil suscriptores en el canal YouTube, es un reconocimiento que YouTube te da por ser creador de contenido, hombre, una chingonería, estoy feliz por este gran logro, gracias a todos ustedes que nos han apoyado, que se han suscrito al canal, que han visto mis videos y que les gustan mis videos, ¿verdad? Antes, anteriormente, la placa era un poquito más grande, como a este tamaño, un poquito más ancha, pero este es el tamaño que ya están manejando ellos, ¿no? Un poquito más pequeña, un poquito más minimalista, ¿no? Vamos a proceder a abrir esta cosa. La siguiente placa es al millón de suscriptores, esa está un poquito más complicada, pero no es posible, la color oro, esta es una, una color, este, una color plata, digamos, miren, así viene, así viene embalada, miren, trae esto, trae una carta de YouTube, viene en inglés, no sabemos mucho inglés, pero dice que he llegado a los 100 mil suscriptores, dice. Ajá, viene firmada, viene esta cartita de YouTube, miren, una hoja opalina, muy bonita, de ahí viene, eh, una tarjeta de felicidades, de Society, Society Works, te entrega esto, ajá, y, miren, miren, señoras y señores, esta belleza, una belleza de placa, señoras y señores, hemos logrado esto, lo hemos logrado todos los que ven los videazos, ahí de nuestro canal YouTube, trae un paño para limpiarla, ¿no? y, miren, 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 aquí trae otro, otro papel, en las siguientes es la dorada, ¿no? la que se ve ahí, y luego sigue otro botón, pero ese botón ya, yo lo veo muy imposible, tal vez la dorada en algunos años, vamos a ver si llegamos a, al millón de suscriptores, ¿eh? con el apoyo de ustedes, el apoyo de todos, tal vez podamos llegar a, al, al millón de suscriptores, ¿no? viene eso, y esta es la plaquita, miren, miren, hombre, una belleza, me siento muy feliz, muy contento, mi raza, una chingonería, viene bien construida, ¿eh? miren, con su logotipo, eh, como en 3D, digamos, ¿no? marcado así, trae mi nombre, Hunter Vlogs, 100,000 suscriptores, dice YouTube, dice, miren, a ver, a ver si lo logran ver bien ustedes, ahí, miren, la placona, señoras y señores, hombre, una chingonería, antes eran un poquito más grandes las placas, ¿no? un poquito más grandes, pero esta está, está excelente, muy bonita, para ponerla en un espacio un poquito, eh, reducido, ¿no? aunque no tengas mucho espacio, excelente, gustazo, gracias, señoras y señores, a todos ustedes, gracias por este gran apoyo, mi raza, miren, se las voy a enseñar, la verdad, se las voy a enseñar, mi raza, miren, Hunter Vlogs, no sé si lo logran ver, 100,000 suscriptores, ahí está la placa, llegamos a los 100,000, gracias a todos, y a cada uno de ustedes, mi raza.